Hola que tal están todos, a partir del día de hoy vamos a empezar lo que es la cobertura de la Liga Nacional de Futsal 2022 esperemos que se respeten los horarios o los días, en este video les voy a comentar como va a ser el fixture completo de los 4 grupos son 4 grupos, cada uno de 4 equipos de los cuales van a clasificar los 2 primeros a lo que serían los cuartos de final luego tenemos en finales y final lastimosamente como sucede con todos los torneos, antes de Bolivia no tenemos una página oficial que actualice todos los resultados esa es una lástima, entonces siempre tenemos que recurrir a información secundaria para todo esto en el grupo A, San Martín, está San Martín de Tarija, Víctor Muriel de Cochabamba que es un equipo clásico de años del fútbol boliviano Antofagasta de Chukisaca y Joyas Sport de Pando, este equipo ha estado dando que hablar en los últimos años la primera fecha ya se ha jugado, San Martín vs. Víctor Muriel, Antofagasta vs. Joyas Sport la segunda fecha va a ser el 22 de julio, Joyas Sport vs. San Martín, Víctor Muriel vs. Antofagasta la fecha 3 va a ser San Martín vs. Antofagasta, el 29 de julio, Víctor Muriel vs. Joyas Sport la fecha 4, 5 de agosto, Víctor Muriel vs. San Martín, Joyas Sport vs. Antofagasta 12 de agosto, San Martín vs. Joyas Sport, Antofagasta vs. Víctor Muriel y el 19 de agosto se cierra todo con Antofagasta vs. San Martín, Joyas Sport vs. Víctor Muriel ese es el grupo A grupo B donde están Petrolero de Yacuiba la prensa de Yacuiba, fíjense ya tendríamos 3 equipos tarijeños universitario de Chukisaca es el universitario de Sucre el que está también en división profesional y el que está participando en el Livo Basket universitario debe ser el único club que tiene 3 equipos en 3 deportes profesionales de Bolivia habrá que ver si también tiene en voleibol Fantasmas Morales Moralitos de Oruro la fecha 1 ya se ha jugado Petrolero vs. La Prensa universitario vs. Fantasmas Morales Moralitos el 22 de julio Fantasmas Morales Moralitos vs. Petrolero la prensa vs. Universitario 29 de julio Petrolero vs. Universitario la prensa vs. Fantasmas Morales Moralitos el 12 de agosto Petrolero vs. Fantasmas Morales Moralitos universitario vs. La Prensa el 19 de agosto la prensa vs. Petrolero Fantasmas Morales Moralitos vs. Universitario y el 26 de agosto Universitario vs. Petrolero Fantasmas Morales Moralitos vs. La Prensa Vayamos al grupo C donde están Concepción de Potosí Lizondo de Chukisaca Aguasanta de Oruro y Audutoiz de La Paz la fecha 1 15 de julio ya se ha jugado Aguasanta vs. Lizondo Concepción vs. Audutoiz el 22 de julio Audutoiz vs. Aguasanta Lizondo vs. Concepción el 29 de julio Aguasanta vs. Concepción Lizondo vs. Audutoiz 12 de agosto Aguasanta vs. Audutoiz Concepción vs. Lizondo 19 de agosto Lizondo vs. Aguasanta Audutoiz vs. Concepción 26 de agosto Concepción vs. Aguasanta Audutoiz vs. Lizondo Vamos a revisar lo que ha pasado en el grupo D o quienes integran el grupo D Proyecto Latín de La Paz CRE de Santa Cruz que es el único cruceño que está participando Nantes Vicky Ríos de Tarija Vicky Ríos de Tarija Tiene cuatro equipos Tarija San Martín Nantes Y los dos de Yacuiba Wolfsport Redact de La Paz La primera fecha de desajugado Entre el 14 y el 15 de julio Proyecto Latín vs. Wolfsport Nantes vs. CRE 22 de julio Nantes vs. Proyecto Latín Wolfsport vs. Sporting Redact Y CRE Ah no, perdón La fecha 1 de grupo D No se ha jugado por si acaso Se va a reprogramar 29 de julio Proyecto Latín vs. CRE Nantes vs. Wolfsport 12 de agosto Wolfsport vs. Proyecto Latín CRE vs. Nantes Fecha 5 Proyecto Latín vs. Nantes CRE vs. Wolfsport Redact Y fecha 6 CRE vs. Proyecto Latín Wolfsport vs. Nantes Pues bueno Así es el fixture De esta Liga Nacional En futsal 2022 Proyecto Latín vs. Nantes 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 vs. Nantes